Carretas que se van en caravanas Llevando en su rodar pedazos de alma Cuando venderán por la huella trayendo de nuevo a mi rancho la calma Cuando la ausencia es muy larga, la fe ya se amarga de tanto esperar Ay samba, ay vino Polvo de los caminos oculta en el llanto de ausencia tan larga Vientos en remolinos que llevan mi canto pa' donde no sé Cuando la ausencia es muy larga, son más largos los caminos Son más tristes las auroras que nuestro triste destino La pena y el dolor que a mí me embarga Son noches sin amor que nunca acaban Cae el rocío de penas mojando mi alma con gotas amargas Cuando la ausencia es muy larga, la vida se amarga de tanto esperar Ay samba, ay vino Polvo de los caminos oculta en el llanto de ausencia tan larga Vientos en remolinos que llevan mi canto pa' donde no sé Vientos en remolinos que llevan mi canto pa' donde no sé Vientos en remolinos que llevan mi canto pa' donde no sé Niñe, que llevan mi canto pa' donde no sé Te dará una cuya Gracias por ver el video.